Más monero, poco a poco, poco a poco, media vuelta, vuelta entera. Entonces voy a, sin más preámbulo, dejarlos con Ramón. Bueno, la verdad que tengo una deuda porque se anunció lo del marxismo negro desde el primer día y cada vez que venía a hablar hablaba de otra cosa. Entonces ya empezaron a demandar cómo es posible, ¿no? Así que voy a dedicar la presentación a ese tema. Vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar un poco y discutir para entender el marxismo negro un poco la tradición del marxismo, o sea, de dónde viene, cuáles son las fuentes, etcétera, del marxismo. Bueno, el marxismo, como todos sabemos, bueno, es una corriente que se identifica con el pensamiento de Marx y como aquí Juan Bautista, Juan José Bautista, ya yo creo que esclarecido una y otra vez, el pensamiento de Marx es una cosa, el marxismo es otra. Eso es algo que Enrique Dussel viene diciendo hace mucho tiempo. El marxismo es una interpretación eurocéntrica de los libros que se publicaron de Marx. Vamos a ver, ha habido los libros que se publicaron que se conocían de Marx en la época, ¿no? Porque todavía hay como 140 tomos de Marx que son desconocidos porque no se han publicado. Por tanto, tenemos la ventaja nosotros de que la única persona que todos los marxistas del mundo reconocen como la única persona que se ha leído el Marx de las publicaciones y el Marx inédito de los manuscritos inéditos es Enrique Dussel. Y digo, tenemos esa ventaja porque él hizo ese trabajo, fue un trabajo de 10 años, dejó 5 volúmenes del tema, 5 libros, uno de ellos titulado Hacia un Marx Desconocido. Y digo que tenemos la ventaja porque eso está todo escrito en castellano. En inglés creo que hay solamente uno de esos 5 libros de Dussel. En inglés lo poco que se ha ido publicando de esos escritos inéditos, hay muy poco en inglés. Se ha ido publicando en alemán. En inglés hay muy poco. Entonces tenemos la ventaja de un pensador como Enrique Dussel que hizo el trabajo de entrar en los archivos y ponerse a leer todo eso y hacer una interpretación de ese Marx desconocido pensado también desde América Latina. Y entonces eso para nosotros es una gran ventaja. Primero porque si vas a hacer ese trabajo, eso es un trabajo enorme porque son montones de volúmenes que están inéditos. Tienes que leer alemán, tienes que tener la paciencia de leer la letra de Marx que me dice Enrique Dussel que es una letra bastante difícil de cómo escribía. Pero además tienes que tener el tiempo de meterte en esos archivos. Entonces cuando tú pones toda la combinación de condición de posibilidad de poder hacer eso, poca gente puede hacer eso. Entonces tuvimos esa gran ventaja de tener Enrique Dussel que lo hizo. Y Enrique lo hizo porque lo acusaron de no entender a Marx. Y lo acusaron de que él no conocía a Marx, de que lo que él decía de Marx estaba equivocado y no sé qué. Y él como buen pensador en lugar de asumir la actitud egocéntrica de decir pues no, yo no me equivoco y no sé qué y ponerse a defender. Él dijo bueno, a lo mejor tienen razón, vamos a ver, déjame ponerme a estudiar a Marx. Y se puso a hacer lo que ninguno de los que lo acusaban a él de no entender a Marx hicieron. Se leyó todo Marx. Y claro, él volvió y les devolvió un Marx desconocido para todos. Entonces, eso ocurrió en los años 80. Y claro, hay varios discípulos de Enrique, entre ellos Juan José Bautista, que ya lo escucharon esta semana, que sigue esta línea de pensamiento y la sigue elaborando, ¿no? Ya con Dussel y más allá de Dussel, ¿no? En el sentido de seguir elaborando los cimientos que dejó Dussel, ¿entiendes? Eso es lo que digo más allá de Dussel. Entonces, ¿qué pasa? Gran parte del marxismo del siglo XX leyó lo que se había publicado de Marx en el siglo XIX. Lo que la mayoría de lo que Marx había escrito estaba sin publicar y está todavía sin publicar. Y entonces, hay algo que ocurre en ese, le llaman el último Marx, pero es el Marx de los últimos 20 años de su vida, entre 1863 y 1883, que es cuando muere Marx. En esos 20 años, Marx dejó una obra impresionante, o sea, de volúmenes, que Engels nunca tuvo acceso a todos esos volúmenes. Y una de las cosas que pasa es que, y probablemente Juan José esta semana lo habrá mencionado, porque lo he escuchado también mencionándolo en otras escuelas el año pasado, por ejemplo, una de las cosas que pasa con esa última obra de Marx, es que Marx en su última etapa de su vida entra en contacto con los populistas rusos. Era un movimiento revolucionario en Rusia que le llamaban los populistas rusos, que era el nombre que adoptaron como organización y eso, y empieza a entrar en discusión y debate con los populistas rusos. Dice Enrique Dussel que, cuando él miraba los archivos, él tiene las notas de Marx aprendiendo ruso. El tipo se puso a aprender ruso porque quería leerlos, y se puso a estudiar ruso y aprender ruso para poderlos leer y poder comunicarse con ellos. Porque esta gente le decía a Marx, mira, yo creo que tú te equivocas, esa idea de la historia lineal, esa idea de que necesariamente tú vas del comunismo primitivo a la esclavitud, al feudalismo, al capitalismo, y luego al socialismo, y luego al comunismo. Esa idea, eso es una idea muy, no tiene nada que ver con fuera de Europa, esa es una idea fuera de Europa occidental, porque en Europa occidental, si ustedes se fijan, construyen una narrativa histórica donde plantean esto de antigüedad, esclavismo, medioevo, feudalismo, la época medieval, y luego el mundo moderno, capitalismo. Entonces, lo que hace Marx es hablar de los modos de producción vistos desde Europa occidental. Y claro, los populistas rusos tenían otra historia, ya no hablemos de la China, o de la India, o de América, o de Abiyala, porque América Latina como tal no existía, lo que existiera era Abiyala, civilizaciones indígenas en las Américas. Entonces, lo que descubre Marx es que, para decir una historia larga, corta, el último Marx es un Marx que está reflexionando contra su propio eurocentrismo, y empieza a darse cuenta que el capital, la obra, esa obra que queda como la referencia para entender el capitalismo y no sé qué, él empieza a darse cuenta de que esa obra tiene validez solamente para Europa occidental. Y se da cuenta de los límites de su propio trabajo. Pero como eso, cuando la revolución rusa, que entró muy rápidamente en el periodo estalinista, hubo muy pocos años ahí de apertura, con el estalinismo, el estalinismo nunca quiso publicar esos volúmenes, ni traducirlos, porque eso iba a contracorriente de todo lo que el marxismo soviético estaba articulando. Entonces, Marx, para algunas anécdotas que las ha aprendido con Düssel, Marx, por ejemplo, tiene una, en sus cartas con los populistas rusos y sus discusiones, hay un momento donde un populista ruso lo invita a, de hecho, el otro día él mencionó que en el prólogo a la edición francesa del primer volumen del Capital, ahí él habla directamente de los límites eurocéntricos de esa obra, o sea, de cómo esa obra es válida para Europa occidental, pero fuera, pero hay una carta donde también él lo dice claramente cuando hay un populista ruso que le dice, oye, ¿por qué no traducimos al ruso el volumen uno? Y él dice, porque esa, no val, o sea, por favor, no hagan eso, porque eso no tiene validez para el mundo de ustedes, esto tiene validez solamente para Europa occidental. O sea, que él empieza a ver que, empieza a situar su propio pensamiento, y los límites de su propio pensamiento, lo cual yo creo que hace crecer a Marx, desde esa mirada que tenemos de Marx, de un Marx que tiene una visión definitiva de las cosas, eso, Marx estaba todo el tiempo evolucionando, y transformando, y revisando, y haciendo borradores, borradores y borradores, y tiraba un borrador y volvía para hacer otro borrador, estaba todo el tiempo así, porque era un pensamiento en desarrollo, y donde no había una palabra final, en cambio el marxismo del siglo XX nos vende un Marx casi como, o sea, con una coherencia impresionante, y como si lo que es el público en vida fuera ya lo suficiente, y necesario para poder decir, ese es el pensamiento de Marx, entonces, ¿qué pasa? Marx hace unos giros, si le quieres llamar, giros decoloniales, en la última etapa de su vida, que hace de su obra, una obra que, desde el sur global, nos permite tener contribuciones de Marx, más a tono con las realidades nuestras, y más a tono con historizar de una manera distinta, lo que Marx había hecho como de las cosas que publicó en vida, y por ejemplo, el tomo 2 y 3 del Capital, sabemos que eso fue Engels, quien lo, y Engels escribe el tomo 2 y 3 del Capital, lo escribe, creo que era el segundo manuscrito, el tercer manuscrito, o sea, pero hay varios manuscritos posteriores, que Engels nunca vio, que son revisiones, manuscritos, que, del tomo 2 y 3, que son revisiones completas de ese que él vio, y cuando, y yo he hablado con, hay un compañero alemán, que, también ha trabajado, con la obra de Marx, es uno de esos pocos europeos, que se ha metido a mirar este último Marx, claro, lo ha hecho más recientemente, Düssel lo hizo hace ya 30 años, o sea, que en eso lleva una ventaja, pero él me contaba, yo preguntándole, porque él ha visto todos estos manuscritos, que el volumen 3, del último borrador, de Marx, sobre, el capital, es mucho más, a tono, con el capitalismo globalizado, que vivimos hoy, es decir, que ese Marx, del tercer volumen, pero en el último, manuscrito, del tercer volumen, que Engels nunca vio, era un manuscrito, mucho más, porque hablaba, de la globalización del capital, y estaba mirando los circuitos, de la globalización del capital financiero, todas estas cosas, que ocurren hoy, él ya las había teorizado allí, y eran manuscritos, donde él estaba, mejorando lo que había escrito antes, por eso él, hacia un borrador, no estaba satisfecho, y volví, lo reescribía, y vacía, hasta que, terminó en un borrador, que nadie vio, o poca gente ha visto, el mismo Engels, nunca lo vio, Engels lo que vio, fue un borrador, de los primeros borradores, y de ahí, es que Engels, reconstruye, el volumen, dos y tres, porque Marx, nunca llegó a publicarlo en vida, los otros, los otros manuscritos, Marx, nunca tuvo acceso, Engels, nunca tuvo acceso a ello, entonces, digo esto, porque, ya con el precedente, de lo que, Juan José presentó aquí, no voy a seguir elaborando en esto, porque yo creo que eso quedó, bastante claro, en la presentación de Juan José, e incluso de Dusser, el otro día, de que hay un Marx desconocido, y de que el Marx, que estamos, que ha causado el marxismo del siglo XX, el marxismo es una lectura eurocéntrica, de un Marx, que no es el pensamiento, vamos a ponerlo así, más desarrollado del mismo, sino que son los fragmentos, que fueron publicados, por aquí, por allá, y en una época en que Marx todavía no había realizado los límites de su propio pensamiento en términos más eurocéntricos. Y donde está, él le reconoce a los populistas rusos, la posibilidad, de saltar de la comuna rusa, directamente, a la sociedad socialista comunista, no hay que pasar por el capitalismo, él le llegó a reconocer eso a ellos, algo que, bueno, él venía como buen hegeliano, él pensaba que las cosas, la historia iba linealmente, y que estos modos de producción iban linealmente, y eso es lo que nosotros hoy día, los panfletos del marxista, todavía, al día de hoy, siglo XXI, lo que leemos como si eso fuera Marx. Entonces, por eso, hay que pasar por una lectura detenida, de estas cosas, leer a Düssel, los cinco volúmenes que Düssel ha hecho sobre Marx, leer a Juan José Bautista, que es la gente que más ha trabajado esos temas. Entonces, esto tiene consecuencias, tiene consecuencias teóricas. Entonces, una consecuencia teórica, es que cuando tú miras el sistema capitalista desde Europa, o desde los centros metropolitanos, el sistema capitalista tiene unas lógicas de operación que son muy diferentes a cómo opera ese mismo sistema en la periferia. Por ejemplo, el tema del racismo queda invisibilizado, es decir, la relación entre capitalismo y racismo queda completamente invisible en una mirada eurocéntrica del marxismo. la manera como se piensa los ciclos de acumulación de capital, lo que Marx llamaba que el capital iba de la acumulación primitiva, originaria del capital, a la acumulación ampliado, y entre medio había otras formas de acumulación entre esos dos, pero era como etapas, y la acumulación originaria, que era la acumulación despótica, violenta del capital, era como una etapa, una etapa original que se va a superar después. Porque está mirando la evolución del capitalismo desde Europa. Entonces, ve que desde la acumulación originaria esa etapa despótica, violenta, como algo que el capitalismo supera. porque es la etapa donde él dice que se va a crear o se va a producir una mano de obra que ya no posee tierra, ya no posee nada, porque van a ser desposeídos con la violencia de la acumulación originaria, van a tener miles de campesinos que van a ser desposeídos de la tierra y no les queda otra que vender su fuerza de trabajo por un salario. Entonces, él dice, esa etapa era necesaria, pero superada por el capitalismo. ¿Bien? Entonces, de la misma forma que el eurocentrismo piensa que la historia va de la antigüedad al medievo y al mundo moderno en una cuestión lineal y como Duce le explicó aquí el lunes, el martes pasado, el lunes, que dijo que esa visión lineal de la historia no existe fuera de Europa porque, por ejemplo, en el resto del mundo nunca hubo feudalismo ni nunca hubo medievo. O sea, esas son categorías totalmente eurocéntricas que se inventaron los románticos alemanes en el siglo XVIII. ¿Bien? Es un invento de los románticos que tiene, esa es una idea de hace 200 años, pero Marx, como buen discípulo de Hegel, absorbió eso y lo que él hacía era agarrar esa visión lineal de la historia que hacía Hegel y transformar la antigüedad en el modo de producción esclavista, la edad media en el modo de producción feudal y la era moderna en el modo de producción capitalista. Entonces, dejó la misma temporalidad lineal de la historia, no la cuestionó, no la revisó, al menos el Marx que publicó, no el Marx tardío, el Marx después que empieza a cuestionarse esa idea, esa temporalidad de la historia. Pero eso es lo que luego la gente leyó, mucha gente leyó, pero sobre todo vas a ver en Engels porque muchas de las interpretaciones en la época estaba el positivismo, había un fetichismo con la ciencia, la autoridad del conocimiento estaba basado en cuán científico era tu discurso y este tipo de cosas y entonces, claro, Engels intenta hacer una interpretación de la obra de Marx donde va a poner énfasis en conceptos que Marx nunca usó, materialismo histórico, materialismo dialéctico, superestructura, infraestructura que lo usó Marx solamente como una metáfora en el prólogo de una de las ediciones del primer volumen de Capital y nada más y nunca lo usó y empezó a sistematizar cosas que luego quedaron como la visión de Marx y es lo que luego muchos de los marxistas del siglo XX van a leer como la interpretación de Marx, la interpretación que hace Engels y Engels hace una interpretación muy eurocéntrica, muy positivista científica, ¿no?, donde va a reproducir una serie de mitos del eurocentrismo de la época. Entonces, en el, en el, en ese primer volumen, es un volumen que es una, es uno de los borradores que él publica, pero luego él llegó a revisar ese primer volumen y llegó a producir otras, otras revisiones del primer volumen y llegó a publicar en una segunda edición, le añadió, no sé, ciento y pico de páginas nuevas y de revisiones de todo el texto a partir de las cosas que él iba encontrando, pero lo importante es que entendamos que esa visión lineal de la historia, como no leímos los volúmenes inéditos, pues eso fue lo que quedó como marxismo y eso lo enfatiza mucho Engels y luego pasamos a Lenin, luego Stalin, Stalin hace de eso una cosa bastante panfletaria y nos quedamos con eso y eso, nos quedamos con que el marxismo es eso y siempre Ducer nos recuerda una cosa es Marx, otra cosa son los marxistas, porque cuando yo fui a leer a Marx, yo me encontré con un Marx que no tenía nada que ver con lo que decían los marxistas, entonces, ese ejercicio hay que hacerlo, entonces tenemos que la acumulación de capital, mencioné como un punto lineal, ¿no? La acumulación original violenta despótica como una etapa que se va a superar en el capitalismo hasta que llega a la acumulación ampliada que ya cuando hay la producción capitalista industrial, ¿no? Donde ya no hace falta violencia para que el obrero vaya a vender su fuerza de trabajo porque como no tiene nada se ve forzado a hacerlo y por tanto estamos en una etapa donde ya la violencia que produjo la acumulación originaria para poder producir el capitalismo ya se supera y ya no hay que volverlo a hacer. Esa es la idea es una cosa etapista pero mirada desde Europa. ¿Bien? La idea de que el capitalismo es fundamentalmente el momento en que esos campesinos desposeídos venden su fuerza de trabajo por un salario y en el proceso de producción producen plus valor o trabajo excedente que se va a configurar ya con la venta de la mercancía y la plusvalía que es lo que constituye la ganancia de los capitalistas. ¿Bien? Entonces el capitalismo se asocia con venta de la fuerza de trabajo de los obreros industriales. ¿Bien? Estoy yendo como por una lista de cosas que están como en el marxismo eurocéntrico. Todo lo que estoy mencionando aquí lo voy a cuestionar todo desde el marxismo negro. ¿Bien? Pero primero tengo que hacer este preámbulo para que puedan entender qué es lo que hace el marxismo negro y por qué. ¿Bien? Entonces estoy yendo por las cosas básicas del marxismo. Que el capitalismo en la venta de fuerza de trabajo por un salario que el obrero entra entonces a trabajar en industrias o sea en la industrialización y ahí tienes el capitalismo porque ahí es donde el obrero vende su fece trabajo por un salario y va a trabajar va a ser un trabajo excedente donde quizás en la primera hora el capitalista cubre el salario de todo el día pero las otras siete horas trabaja de gratis para el capitalista y ese trabajo gratis ese trabajo excedente ese plus trabajo se transforma en la plusvalía cuando se vende la mercancía en un mercado ahí está la ganancia de ahí sale de ese trabajo no remunerado y por tanto se asocia esclavitud con la forma la relación entre amo esclavo modo de producción feudal la relación entre siervo y señor feudal modo de producción capitalista el proletariado el capitalista el proletariado es el que vende fuerza de trabajo por un salario el trabajo el trabajo salariado es central a la definición del capitalismo de la mirada eurocéntrica bien tenemos la noción de mencioné la acumulación de capital lineal mencioné el concepto de salario tenemos también la idea de la evolución de modos de producción que es otra idea lineal de temporalidad y tenemos que la relación entre racismo y capitalismo se constituye como una relación de exterioridad es decir el capitalismo el racismo es la la superestructura del capitalismo bien el racismo es una es parte de la superestructura es así como luego el marxismo del siglo XX lo concibe y es una cosa es un epifenómeno es una cosa derivada de la acumulación de capitalismo una cosa secundaria porque si resuelves el problema de clase y el problema económico lo otro se resuelve esa es la idea ¿no? de alguna manera lo mismo pasa con el tema del sexismo del patriarcado con otros temas siempre todo eso de superestructura ideología que responde en última instancia a la lucha de clase y las relaciones de producción etcétera etcétera ¿no? ese es el esquema con que hemos trabajado el marxismo ese marxismo eurocéntrico del siglo XX bueno ¿qué pasa? si usamos una esa es una mirada que parte de mirar el capitalismo desde los centros metropolitanos ¿bien? ¿qué pasa si ahora en lugar de ver el capitalismo desde un obrero blanco desde la explotación de los obreros blancos en la metrópolis miramos el capitalismo desde el punto de vista de las poblaciones colonizadas en las periferias y la periferia puede ser fuera geográficamente fuera del centro metropolitano o puede ser adentro del centro metropolitano por ejemplo Estados Unidos es un buen ejemplo de que hay una periferia interna porque allí tenía esclavitud entonces hay una periferia interna que no estaba por allá por las colonias en otro lugar del mundo sino que dentro del territorio hay también periferia es decir el centro periferia no es un concepto que es meramente reduccionista geográfico sino que son relaciones de dominación y explotación que pueden ocurrir de norte a sur pero puede ocurrir también en el sur dentro del norte entonces hay relaciones de dominación de esclavitud de superexplotación etcétera desde dentro de los centros metropolitanos que sería ya los obreros o los trabajadores o las poblaciones no blancas colonizadas dentro de los imperios que son sometidos a estas formas de trabajo violentas entonces voy sobre este preámbulo simplemente para para poder entender entonces qué pasa y qué es esto del marxismo negro lo que ocurre entonces es que cuando se cambia la corpopolítica del conocimiento corpopolítica del conocimiento el cuerpo desde donde pensamos y la geopolítica del conocimiento el espacio el espacio geopolítico de relaciones de poder desde donde pensamos cuando cambiamos la geografía de la razón y en lugar de ver ese sistema desde la mirada el pensamiento crítico que se produce a partir de la experiencia histórica social de un obrero un proletariado europeo blanco o un proletariado estadounidense blanco o canadiense blanco cambias la corpopolítica y la geografía de la razón y empiezas a ver el mismo sistema ahora desde la experiencia corporal y geopolítica de la gente que está en el mismo sistema pero no el trabajo salariado sino en las plantaciones azucareras o en las plantaciones de algodón en los estados unidos bajo esclavitud ¿no? o empiezas a ver el mismo sistema desde la explotación que produce el capitalismo en sujetos colonizados en las periferias latinoamericanas africanas o asiáticas entonces el problema que tenemos es que el discurso del marxismo eurocéntrico no nos permite entender con esas categorías la experiencia histórico social de explotación vivida por el 80% de la humanidad es decir el marxismo está dando cuenta no Marx estoy distinguiendo a Marx y el último Marx de los marxistas de hecho Marx insistió en vida muchas veces yo no soy marxista yo no soy marxista como distinguiéndose él de lo que decían por ahí de él bien porque había gente ya que decían que eran marxistas y lo que decían no tenían nada que ver con lo que él decía yo no soy marxista y él criticaba ese uso no no lo hacía por una razón de humildad él lo hacía porque lo que estaban diciendo era una simplificación enorme y una especie de dogmatización de lo que él estaba haciendo porque él nunca se veía como que dijo la palabra final se veía como esto está incompleto esto no sirve tiraba el manuscrito empezaba otro él estaba así tratando de entender mejor lo que estaba haciendo entonces era como un pensamiento en proceso no era un pensamiento que terminó aquí sino que estaba todo el tiempo revisando por eso tiene un montón de manuscritos que luego no se publicaron porque nadie se enteró de que existían luego aparecieron los archivaron en Alemania pero el estalinismo nunca los quiso publicar porque iba a contracorriente de todo entonces apenas ahora en los últimos años han comenzado a publicarlos en alemán pero hay un montón todavía sin publicar entonces los marxistas negros y podemos comenzar por Dubois W.E.B. Dubois que era un marxista bueno era era un negro norteamericano estadounidense en el siglo finales del siglo XIX nacido en el apartheid americano en su familia habían sido todos esclavos habían pasado por la esclavitud él se fue a estudiar con Max Weber en Alemania en 1890 Dubois aquí alguien conoce a Dubois M.E.B. Dubois Dubois tú conoces a Dubois has oído hablar ¿y tú? vale sí qué bueno que alguien sabe algo de él porque Dubois es probablemente el sociólogo más importante del siglo XX pero ¿qué pasa? el racismo epistémico y el racismo político y social hizo que él nunca fuera conocido y nunca se le reconocía y en la época en que él vivió estaba totalmente marginado no podía no tenía entrada a las grandes universidades no tenía entonces vivía era un intelectual en la marginalidad y él produjo una obra impresionante que no puedo entrar aquí Dubois sería un seminario de dos semanas intensivos porque el tipo produjo una obra impresionante él aprendió sociología histórica de Max Weber y luego se hizo marxista y es uno de los panafricanistas más importantes del siglo XX de hecho fue el que organizó el primer congreso panafricanista en el año 1900 él murió como a los 100 años duró mucho o sea tuvo una vida muy larga y terminó en Gana porque fue expulsado de los Estados Unidos por el macartismo en los años 50 y como él era comunista y marxista pues se tuvo que ir a Gana y la razón por la cual él se va a Gana es porque Cuamecruma lo acoge cuando el tipo es perseguido en Estados Unidos y él murió en Gana pero la obra de él es una obra que está pensando hay un clásico de él de los años 30 que se llama Black Reconstruction o sea la reconstrucción negra que tiene que ver con una obra sociohistórica sobre marxistas sobre lo que pasó después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos y cómo imponen el sistema de apartheid bueno para eso hay una historia larga corta Du Bois teoriza la relación entre clase y raza bien y es de los primeros que habla de lo siguiente o sea hay tres cuatro teorías vamos a ver cuatro teorías que quisiera discutir la primera es la teoría de colonialismo interno en América Latina se le atribuye colonialismo interno a González Casanova ¿no? pero González Casanova reconoce públicamente que él no se inventó eso que eso viene de un marxista americano que se llama Wright Mills que él lo escuchó dando una conferencia a este marxista en Brasil en los años principios de los 60 y este marxista americano lo sacó de los marxistas negros el concepto de colonialismo interno la idea de que dentro de un Estado pueden continuar habiendo relaciones coloniales internas aunque las administraciones coloniales sean superadas y se acuña el concepto de colonialismo interno para hablar de esa articulación entre explotación de clase y explotación racial y como hay pueblos indígenas o afros que viven en una condición de colonialismo interno de explotación y dominación dentro dentro de un Estado aunque no haya allí directamente una administración colonial operando aunque el Estado ya sea formalmente independiente porque acabaron con la administración colonial esos Estados siguen reproduciendo colonialismo en la medida en que se articulan relaciones de explotación y dominación de clase articulada a dominación racial o sea que el colonialismo interno es uno de esos conceptos que nos ayuda a pensar la situación de grupos comunidades dentro de los Estados supuestamente independientes pero que viven en una condición colonial dentro de esos Estados el origen de esa teoría viene del marxismo negro y lo voy a discutir en un ratito la teoría del sistema mundo que se atribuía a Wallenstein y todos pensamos que Wallenstein Wallenstein mismo reconoce que la teoría del sistema mundo el fundador de esa teoría es un negro de trinidad que se llama Oliver Cox el mismo Wallenstein lo ha reconocido públicamente ha escrito porque todo el mundo le atribuye a él el origen de esa teoría y él se tuvo que ver obligado públicamente a decir para que se aclarara de una vez y por todas que él no es el que originó esa teoría del sistema mundo capitalista etcétera etcétera y él dice esta teoría viene de un negro de trinidad que se llama Oliver Cox que escribió una obra impresionante de varios volúmenes sobre el capitalismo como sistema mundial bien la otra teoría es la teoría de Aníbal Quijano que se atribuye a Aníbal Quijano pero que no es de Aníbal Quijano que es la teoría de la colonialidad bien y la teoría de la colonialidad esta idea de que el racismo es un principio organizador de la división del trabajo y de la acumulación de capital a escala global esa idea ya existía antes de Aníbal Quijano por los marxistas negros Aníbal Quijano lo que hizo fue ponerle una palabra diferente a lo que que ya los marxistas negros llamaban como Cedric Robinson capitalismo racial o otros marxismos negros llamaban colonialismo interno o otros marxismos negros llamaban como Fanon que decía que el racismo no es superestructura sino que es la infraestructura del capitalismo para invertir lo que decían los marxistas si ustedes ahí se equivocan porque el racismo es constituye el capitalismo como se organiza el capitalismo está constituido por ideas de raza eso está mucho antes de Quijano con otros nombres Stuart Hall otro marxista negro también hablaba de como el racismo es un principio organizador de la economía política o sea toda esa gente escribió antes que Quijano toda esa idea la idea estaba allí pero nombrada de diferentes maneras sin embargo le atribuimos a Quijano el origen de la teoría y lamentablemente Quijano nunca hizo lo que hizo González Casanova o lo que hizo Wallenstein que fue reconocer que esas teorías venían de donde venían las teorías Quijano nunca hizo ese reconocimiento bien entonces hago este preámbulo también un poco para que vean para donde voy que no se me pierdan ahí mencioné tres teorías que se le atribuye a alguien a diferentes personajes cuando esas teorías fueron producidas por marxistas negros antes pero como son negros pues no aparecen en Puerto Rico decimos ni por los centros espiritistas eso es una expresión muy puertorriqueña entonces volviendo a Dubois Dubois acuña la siguiente idea él empieza a decir que la experiencia de explotación de los negros estadounidenses empieza a hacer paralelismo con la experiencia de explotación de los pueblos coloniales y empieza a comparar la situación de los negros dentro de Estados Unidos con la situación de las colonias en África en Asia en Medio Oriente etcétera etcétera empieza a haber unos paralelismos enormes y empieza incluso a hacer la conexión entre la situación de los afroamericanos con los indígenas en las Américas sobre todo hablaba conectaba con México con otros esto se parece mucho entonces él decía conceptualizaba la situación de los negros americanos con el concepto de semicolonias pueblos él le llamaba semicolonias usaba ese término para distinguirlo del colonialismo más clásico de la administración colonial porque dentro de los estados esa condición de ser un sujeto colonizado dentro de un estado que no es colonial y donde no hay una administración colonial pero tú vives como si lo hubiera por la manera como esos estados organizan la división del trabajo etcétera y donde tú estás en una condición de inferioridad racial y como esa idea de raza articula cuánto te ganas por lo que haces y articula las condiciones de trabajo en qué condiciones tú trabajas y articula en qué lugar de la división del trabajo tú vas a ser asignado entonces él hacía un paralelismo analizando lo que pasaba con los sujetos en las colonias y lo que pasaba con los negros americanos y decía aquí hay unas cosas que son muy parecidas entonces él decía allá son pueblos coloniales los negros americanos somos pueblos semicoloniales para nombrar que es exactamente una situación muy parecida pero un poquito distinta porque no hay una administración colonial directa pero decía semicoloniales y empieza a hablar de una condición colonial dentro lo de semicolonial era un anuncio ya de la idea del colonialismo interno que luego Harry Haywood un negro comunista americano en un libro que se llama Black Liberation en 1948 ya acuña el término ya de los negros como una colonia interna donde hace y acuña ya el término o sea Du Bois hablaba al principio del siglo XX de los negros en una condición semicolonial Harry Haywood habla de los negros como una colonia interna dentro de los Estados Unidos o sea que la teoría del colonismo interno está teorizada por los negros americanos mucho antes que Stabenhagen o Casanova o todos estos latinoamericanos que empezaron a escribir eso en los 60 pero ninguno de ellos ni Stabenhagen ni Casanova pretendían tener la originalidad del concepto o sea era gente muy seria y reconocían que ellos aprendieron eso de otro lado por tanto el concepto de colonismo interno es uno de esos conceptos que está producido mucho antes por gente como Du Bois gente como Harry Haywood y otros que decían colonialismo doméstico que usaban este término colonialismo doméstico que era lo mismo que colonialismo interno o sea era muy parecido en términos de la relación entre racismo y acumulación de capital fíjense como el concepto de colonismo interno es importante porque fíjense como ellos mantienen una crítica de que el capitalismo siempre fue colonial de que el capitalismo no dejó de ser colonial nunca aunque la administración colonial haya desaparecido ellos mantenían esa idea diferente a la mirada eurocéntrica que reducían colonialismo a administración colonial y ellos decían no, no el colonialismo no es no se reduce a la administración colonial hay un montón de jerarquías de dominación que nacen del colonialismo que no se agotaron con la eliminación de las administraciones coloniales sino que esas relaciones continuaron y que se construyeron durante la época colonial pero que no terminaron después de la independencia sino que las independencias continuaron reproduciendo colonialismos internos y esos colonialismos van a tener va a ser expresado en diferentes áreas no solamente en los aspectos económicos sino también en la producción de conocimiento entonces la otra crítica que viene del marxismo negro y que lo puedes ver en la obra de Oliver Cox Oliver Cox escribió que es el que origina el concepto del sistema mundo reconocido por Wallenstein Oliver Cox escribió una obra cuatro volúmenes del sistema mundo capitalista entre 1948 y 1964 por eso Wallenstein cuando le preguntan él dice el que fundó esto no fui yo fue un negro de Trinidad que se llama Oliver Cox bien y Oliver Cox hace una lectura del capitalismo donde él dice mira el capitalismo no se origina no es una cuestión de la industrialización europea sino que el capitalismo tiene que ir más atrás y él va hasta el siglo XIII y se pone a estudiar las ciudades estados de Italia y luego va a la expansión colonial de 1492 y empieza a ver los ciclos del capital financiero a escala global por eso si ustedes conocen un poco la teoría del sistema mundo Giovanni Arigi Fernand Braudel el historiador francés todos ellos citan a Cox porque él fue el primero que hizo la periodización histórica que va desde el ciclo donde la hegemonía la tenía Génova ese ciclo donde Génova es el hegemón del capital financiero a escala global al ciclo donde luego es Holanda luego pasa a Londres y luego a Nueva York ese ciclo esa periodización que la ven en el largo siglo XX de Giovanni Arigi o que la ven en Fernand Braudel en su obra Economía Civilización y Capitalismo esa periodización viene de Oliver Cox de sus cuatro volúmenes entre 1948 y 1964 hay uno solo de esos volúmenes que fue traducido al castellano que se titula el capitalismo como sistema Capitalism as a System y eso fue lo único que se tradujo de esos cuatro volúmenes y se tradujo una mala traducción y hace muchos años y ya no se consiguen copias de eso o sea es bien difícil conseguirla y la traducción no era buena esa obra de Oliver Cox establece una nueva periodización donde él traza el capitalismo al siglo XIII y cuestiona y cuestiona y eso está también cuestionado en Dubois y eso está también cuestionado en casi todos los marxismos negros esta idea de que capitalismo es igual a trabajo salariado ¿no? el momento donde la explotación del trabajo se da a través de la relación entre capitalista y proletario con la venda de del proletario o de su fuerza de trabajo por medio de un salario ¿no? esa idea del marxismo del siglo XX que el capitalismo es un sistema montado sobre industrias y trabajo salariado ¿no? y que todo lo demás es precapitalismo es cuestionado radicalmente por el marxismo negro el marxismo negro siempre situaba de que el sistema capitalista más que un modo de producción es un modo de acumulación es un modo de acumulación es decir tú puedes tener capitalismo bajo esclavitud es decir la esclavitud de las Américas a partir de 1492 es una esclavitud capitalista no es una esclavitud que pertenece a un modo de producción capitalista es una esclavitud capitalista porque la idea o el sistema lo que hacía era esclavizar a los sujetos colonizados para producir una mercancía para vender por una ganancia en el mercado mundial es decir producción de plusvalía pero sin pagar trabajo asalariado entonces la lógica de la producción no era la de un modo de producción esclavista como ocurría en el pasado o en el imperio romano por ejemplo donde se producía bajo esclavitud una serie de una serie de cosas y eso no se vendía en un mercado eso iba a Roma y se acumulaba en Roma eso no iba a un mercado a venderse por una ganancia eso iba directo a el imperio en Roma y los emperadores en cambio estamos hablando de un tipo de esclavitud que está subordinada y producida para hacer una ganancia para producir mercancías para hacer una ganancia vendiéndole a un mercado mundial entonces ellos cuestionan un primer cuestionamiento es la idea marxista de colapsar capitalismo con trabajo asalariado y decir que en la periferia el sistema capitalista y los imperialistas usan formas de trabajo coercitivas no asalariadas de explotación del trabajo como parte de la propia explotación capitalista o sea que el capitalismo no es una manera un modo de producción en el sentido del trabajo asalariado sino que el capitalismo es un modo de acumulación que opera con una lógica de acumulación de ganancia de extracción de plusvalía pero que esa extracción de plusvalía se puede dar sin haber trabajo asalariado en la medida en que la producción está orientada a la producción de mercancías para vender por una ganancia en el mercado mundial capitalista o sea yo hacen un primer cuestionamiento que luego toda la teoría de la dependencia si ustedes se fijan siguen esa línea de pensamiento siguen esa corriente donde comienzan a ver que hay una multiplicidad de formas de trabajo organizadas por el propio capitalismo y que no se reduce al trabajo asalariado y ahí vienen los marxistas negros y dicen mira si te fijas el racismo no es superestructura porque lo que hace el racismo entonces es organizar la división del trabajo de acuerdo a la idea de raza si tú eres blanco tú entras en un principio el trabajo asalariado es un privilegio de blanco o sea el siglo XIX era un privilegio de blanco el trabajo asalariado pero luego que entran otros grupos al trabajo asalariado por ejemplo tú no puedes comparar el trabajo asalariado de los obreros blancos en las metrópolis con el trabajo asalariado de los obreros no blancos en las maquiladoras no tiene comparación ni en salario ni en condiciones de trabajo o sea cuando lo analizan no tiene comparación y ahí la idea de raza está organizando la economía política no es una superestructura derivada de sino que es la idea a través de la cual se organiza la división del trabajo a escala mundial es decir quién hace qué y cuánto te ganas por lo que hace y en qué condiciones lo hace está organizado por la idea de raza en eso los marxistas negros usaban diferentes conceptos Cedric Robinson usaba el concepto de capitalismo racial porque él decía que el capitalismo era siempre racista en la medida en que el racismo organizaba la propia economía política desde adentro no como una superestructura sino desde adentro entonces sacaba la discusión del racismo fuera de lo que el marxismo eurocéntrico del siglo XX que concebía el racismo como una superestructura que del capitalismo y que se iba a resolver el racismo si resolvíamos el sistema económico de nuevo eso se porque eso es derivado de entonces pongo este ejemplo también para mostrar cómo la idea de la colonialidad no es original de Quijano Quijano aprendió eso con los marxistas negros porque Quijano estuvo 10 años trabajando en Binghamton más de 10 años 20 y pico de años en la universidad de Nueva York en Binghamton donde yo también fui profesor y eso estaba lleno de marxistas negros lleno lleno de marxistas negros y Cedric Robinson el autor del libro Black Marxism marxismo negro el que acuña el concepto de capitalismo racial y cuando tú lees a Cedric Robinson es como si estuvieras leyendo lo que Quijano luego escribió en español en América Latina y resulta que Cedric Robinson fue profesor en el mismo sitio donde él estaba enseñando y resulta que los alumnos de Cedric se metían en los cursos de Quijano y le decían oye pero ven aquí eso que tú estás diciendo eso ya está dicho aquí hace tiempo mira ta 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 entonces lo que lo que yo argumento es que Quijano que nunca había metido el racismo así como un principio organizador él era un marxista más clásico él se radicaliza y él se entera de estas cosas con los marxistas negros en los Estados Unidos no sé si ustedes saben que Quijano iba desde 1983 hasta como 2015 seis semanas al año al departamento de sociología de la universidad de Nueva York en Binghamton donde estaba la escuela del sistema mundo ahí enseñó Wallestand ahí enseñó Arigi yo enseñé en esa universidad también por eso conozco lo que le estoy diciendo y yo conocí y estuve me sentaba en los seminarios de Quijano a escucharlo y claro yo habito esos debates yo habito esos debates entonces en ese sentido ¿por qué yo estoy yendo sobre esta tradición de pensamiento? ¿por qué? y ¿por qué estoy un poco haciendo una crítica a que nos olvidamos de esa tradición y le atribuimos muchas veces el origen de muchas ideas a otros autores y dejamos de lado a los marxistas negros porque hay un tema de justicia cognitiva hay un tema de justicia cognitiva aquí ¿cómo es posible que seamos tan progres y tan de izquierda y que reproduzcamos el racismo epistémico de toda la vida del sistema donde lo que producen los negros los indígenas etcétera no no tienen valor siempre queda inferiorizado y vienen que han hecho los antropólogos sociólogos blancos europeos de toda la vida se han ido a robar ideas a la periferia y luego aparecen ellos como los orígenes y no puede ser que ahora tengamos una teoría de colonial que a nombre de colonial reproduzca el esquema colonial que yo le llamo extractivista epistémico yo uso ese concepto el extractivismo epistémico hay extractivismo para el extractivismo de compañías transnacionales sobre petróleo minerales etcétera pues de la misma forma hay un extractivismo epistémico donde occidente ha ido por todo el planeta a robarse ideas y luego van y las reciclan como si fuera de ellos no solamente hasta patentes luego las patentizan y hacen negocio con ideas de pueblos indígenas eso es una cosa bien pero ahora vamos a venir aquí y vamos a tener una perspectiva de la decolonialidad que ahora va a ser lo mismo y va a ocultar los orígenes de muchas de estas teorías y vamos a incurrir en una injusticia epistémica y en extractivismo epistémico nosotros mismos ahora por eso yo me metí en esto porque yo me di cuenta que hay cierta teoría de la decolonialidad que circula por ahí que yo le llamo racista epistémica porque han inferiorizado el pensamiento crítico de diferentes pueblos indígenas afro mestizo etcétera en América Latina pero que también han extraído ideas de allí y luego no las reconocen les pongo un ejemplo yo me acuerdo que o sea una de las cosas que siempre se le ha criticado a Quijano ha sido eso de que Quijano nunca reconoció los orígenes de muchas de sus ideas oye que no le quitaba un ápice de sus contribuciones porque no reconoces de donde sacaste esta idea de la colonialidad que te costaba porque es muy obvio cuando tú ves que Quijano está en el lugar en que está enseñando y tú ves que allí está Cedric Robinson y sus estudiantes ¿cómo es posible que luego en los 90 10 años 15 años después empiece a hablar de colonialidad con la misma idea que Cedric Robinson un poquito de agua hablaba de capitalismo racial es lo mismo están diciendo lo mismo pero ¿por qué no reconoce que esto estaba ya dicho? y tú puedes decir mira yo estoy usando otra categoría para nombrar lo mismo pero el concepto ya está allí lo dijo esta gente y yo quizás no estoy usando no voy a usar capitalismo racial para decir prefiero usar colonialidad bueno vale no hay problema pero tú venir y partir y escribir como si tú fueras el origen y nunca reconocerlo yo lo veo muy problemático porque es perverso una cosa es que vengan los antropólogos sociólogos del norte a robarse y qué sé yo y ya sabemos son colonialistas los denunciamos etcétera pero otra cosa es que una perspectiva que use la palabra de colonial está haciendo lo mismo que esta gente no sé si me siguen pues eso es perverso ya eso es perverso o sea ya a nombre de colonialidad tú vas a hacer lo mismo que ha hecho toda la vida las academias occidentales con el tercer mundo y hacer el extractivismo epistémico y racismo epistémico eso ya es perverso yo por eso tuve un gran debate con toda una parte yo tuve unas grandes rupturas con toda ese esas corrientes que se llaman decoloniales en Venezuela y en América Latina porque yo veía que tenían una epistemología muy colonial y estaban repitiendo esquemas que yo decía pero vean que esto es perverso cómo te atreves a decir que tú eres decolonial si tú estás este esto es como un pillaje tú agarras te llevas las ideas de otros y de la gente que es perverso pues la gente racializada la gente que nunca fue reconocida la gente que siempre fue inferiorizada y ahora tú a nombre de colonial vas a hacer lo mismo que han hecho toda la vida los colonialistas occidentales yo lo veía perverso claro mucha gente se creía que yo este Ramón está diciendo estas cosas porque lo que él quiere es que él está en una lucha de ego con Quijano y Minolo y no sé qué más y Lander y crean que era un tema de ego que era un tema de que yo lo que quería era reemplazarlos a ellos o no sé qué o sea una cosa de esas pero luego que ellos firman el documento nefasto ese contra Venezuela repitiendo todas las tesis de la derecha neoliberal un montón de gente me empezó a escribir coño Ramón tenías razón perdona que pues claro tú puedes ver porque sinceramente a mí me preocupaba porque para mí el proyecto de colonial es un proyecto político de compromiso político con los pueblos por la liberación de los pueblos entonces yo veía en esas actitudes en esa manera de producir conocimiento algo que yo veía que iba a tener consecuencias políticas porque eso que tú estás haciendo en la epistemología eso en algún momento es como un efecto boomerang tú sabes tú tiras eso y eso vuelve para atrás y en algún momento eso va a explotar políticamente no solamente por el escándalo de estar haciendo eso sino que luego de la misma forma que haces eso en la epistemología lo vas a hacer en la política te vas a situar porque en el fondo se torna en un tema de ego de quien dijo que primero ¿me entiendes? y como ellos quieren posicionarse en las academias como los primeros que dijeron tal o cual cosa entonces tienen que borrar la historia de donde salieron estas cosas no sé si me sigue yo borro la historia entonces de manera perversa ahora mi Nolo y Catherine Welch me excusan a mí ahora de que yo estoy en una lucha de quien dijo que primero o sea tú te volaste todas las ideas de esta gente no los reconoces pones ahora el centro de la cosa en Aníbal Quijano ¿no? y entonces ahora que tú estás en la cima ¿no? y que todo el mundo te atribuye a ti esas ideas de manera muy injusta pero ahora tú dices no yo no estoy en esa competencia yo no Ramón está en eso de quien dijo que primero no eso no es el tema no es quien dijo que primero eso es una tontería ustedes son los que están preocupados por quien dijo que primero por eso no citan nunca a los autores originarios de donde salieron todas esas ideas por eso es que ustedes están en el quien dijo que primero porque ustedes quieren ser los primeros aparecer como los primeros que lo dijeron ustedes son los que están en esas lógicas egocéntricas y me meto en esto porque creo que parte del tema de colonial es hacer justicia epistémica con el pensamiento crítico de nuestros pueblos no volver a hacer lo que hace toda la vida la universidad central lo que ha hecho toda la vida las universidades occidentalizadas eurocéntricas de todas dos partes sino nosotros tener otra ética otra manera de producir conocimiento tomarnos en serio esas energías críticas de pensamiento y echar esto para adelante pero digo eso como una aclaración porque luego bueno un poco para distinguir el grano de la paja porque no todo lo que se dice de colonial es de colonial puede ser muy perversamente colonial volviendo al tema de los marxistas negros otra de las una de las mencioné ya el tema del colonismo interno el tema la relación entre raza y clase como el racismo desde la periferia se ve como un príncipe organizador de la economía política y no como una superestructura sino que está imbricada la relación entre clase y raza es una cosa que está imbricada en la economía política del sistema capitalista histórico el otro tema es la acumulación de capital y es que los marxistas negros siempre vieron que eso que llamaba Marx la acumulación originaria como una etapa que supera el capitalismo ellos decían esto siempre es la forma de acumulación de capital que es continua en la periferia es decir la forma despótica y violenta de acumulación de capital que desde una mirada eurocéntrica se ve como una etapa que el capitalismo supera hacia acumulación ampliada de capital etcétera es la forma permanente de acumulación de capital en la periferia no es una etapa que se supera después es continua porque en la periferia porque el racismo organiza al capitalismo en la periferia ves las formas violentas de la acumulación de capital las formas despóticas de la acumulación de capital que permite entonces a través de esa super explotación poder redistribuir migajas a los obreros blancos metropolitanos como hablaba el otro día y generar la aristocracia obrera que va a tener va a ser va a estar más del lado del imperialismo y la supremacía blanca occidental que del lado de los pueblos porque esos obreros blancos son obreros que viven privilegio de la super explotación sobre el tercer mundo y lo que los marxistas negros siempre decían era eso no es una etapa eso es una mirada totalmente blanca y eurocéntrica si tú lo miras desde el otro lado desde la corpopolítica y geopolítica del conocimiento de los pueblos afros en la América o en África en diferentes lugares tú vas a ver que la forma despótica del capital como la acumulación originaria del capital no es una etapa que se supera como ocurre en los centros metropolitanos es la forma por excelencia en que aparece el capitalismo en la periferia entonces es constitutiva al capitalismo eso está entretejido con lo que dije antes de cómo conciben la relación entre racismo y clase si tú eres un obrero blanco tú vas a vivir una explotación de clase que va a ser aminorada por los privilegios raciales y si tú eres un explotado de clase pero tú eres un sujeto racializado como inferior tú vas a vivir una explotación de clase agravada por la opresión racial ¿qué quiere decir eso de agravado en un lado y podríamos decir mitigado aminorado en el otro lado porque la explotación de clases es aminorada si tú eres de las clases de las razas privilegiadas aunque sea un explotado de clase y en el otro lado es agravado pues tiene todo que ver con los mecanismos que usa el sistema para gestionar los conflictos y las relaciones de dominación y explotación entre el mundo blanco que es considerado todos son humanos todos son parte de la misma raza superior las contradicciones de clase se viven de una manera distinta a como se vive en el mundo de los sujetos inferiorizados racialmente porque en el mundo de los afortunados de la tierra se vive la explotación de clase aminorada por el privilegio racial porque al no estar en cuestión de humanidad la clase capitalista implementa hacia ti métodos de regulación y emancipación para gestionar conflictos regulación significa aquí métodos legales códigos de derechos derechos laborales derechos civiles derechos humanos derechos es decir la clase dominante capitalista no ve en el proletariado un sujeto no humano sino parte de la misma humanidad y usa métodos como regulación y emancipación métodos legales reconocimiento de derechos negociación en corte en negociaciones laborales etcétera o discurso emancipatorio reconocimiento aunque formal del derecho a la igualdad el derecho a la individualidad el derecho a la y como excepción usa métodos violentos el método violento aparece allí como excepción a la regla no es que no haya violencia aparecen brotes de violencia pero más como excepción que como regla bien o como vida cotidiana en cambio la explotación de clase en la periferia o en los sujetos racializados la explotación de clase al estar articulada con la deshumanización de los sujetos con considerar esos sujetos como no humanos o subhumanos lo que ocurre es que la explotación de clase se vive agravada por la dominación racial ¿por qué? porque los métodos no van a ser regulación y emancipación emancipación reconocimiento a libertad a igualdad a la autonomía a la humanidad sino que se va a vivir con violencia y despojo pero no como una etapa originaria del capital sino como una constante el capitalismo va a explotar a los pueblos subordinados racialmente colonizados racialmente neocolonizados con mecanismos de violencia y despojo como constante no como excepción como constante por eso es que cuando tú comparas las condiciones de trabajo las horas de trabajo los ingresos los salarios por hora etcétera entre estos dos mundos el obrero de la zona del ser y el obrero de la zona del no ser el obrero hiperhumanizado que es de la raza superior y el obrero deshumanizado de las razas inferiores son dos mundos aparte son como si son son mundos que no se pueden ni ni cruzar ni dialogar ni entenderse no sé si me siguen son son mundos totalmente diferentes porque la explotación de clases aún la salaria se está viviendo de una manera totalmente distinta y hay que decir que el 90% de los trabajadores proletarios del mundo hoy el 90% son mujeres del tercer mundo el 90% bien o sea que ahí hay una articulación de de raza y género o sea en la explotación de clases a escala mundial que es constitutiva de cómo se organiza el capitalismo todo eso queda borrado en el marxismo eurocéntrico el marxismo decolonial de los marxistas negros te permite a ti poder dar cuenta de todo eso todas esas distinciones y de entender estas contradicciones que se dan entre estos obreros que viven privilegio de raza que viven la explotación de clases con privilegio racial frente a obreros que viven la explotación de clases agravadas por la opresión racial y eso tiene todo que ver con los métodos de dominación en un caso como están hiperhumanizados se vive con métodos de regulación de emancipación en el otro caso como están deshumanizados se vive con métodos de violencia y despojo pero ya esa forma despótica de la acumulación de capital que Marx veía en el primer volumen de capital como una etapa del capitalismo que se iba a superar en la periferia en esas zonas de los sujetos y obreros deshumanizados debajo de la línea humana esa forma de explotación y de acumulación de capital es una constante del sistema capitalista desde el primer día hasta el día de hoy no es una etapa que se va a superar sino que es una constante y eso eso son aportaciones que tú puedes ver claramente en estos autores marxistas negros Fanon lo puedes ver en Dubois lo puedes ver en Oliver Cox lo puedes ver en Harry Haywood lo puedes ver cuando mira están todos estos autores están ya desde mucho antes que muchos autores llamando la atención a estos problemas que en el marxismo eurocéntrico siempre quedaron subestimados como algo secundario como algo que no no tiene que ver y lo otro que también cuestionan los marxistas negros es la modernidad los marxistas negros sobre todo Cedric Robinson Cedric Robinson en su libro Black Marcy sin marxismo negro que lamentablemente ese libro se publicó por primera vez hace te voy a decir 20 30 tiene 37 años publicado no hay una sola edición en castellano de ese libro no ha sido traducido el libro Black Marxism de Cedric Robinson no ha sido traducido marxismo negro en castellano nadie lo conoce y ese libro lleva ya 37 años de ser publicado estoy contando bien 91 sí 37 años lo cual es curioso ¿no? en cambio Habermas publicó un libro el año pasado y está traducido y en las librerías dos meses después ¿no? Habermas el filósofo alemán ¿no? o Derrida cuando estaba vivo publicaba y los libros lo publicaba hoy ya en menos de un año estaba en no sé cuántas lenguas o cualquiera de estos filósofos o pensadores europeos americanos eso está ya traducido pero rapidito en cambio estos marxistas negros nadie los conoce porque escribieron en otras lenguas y acá en el mundo castellano nunca fueron publicados o si fueron publicados fueron muy pocas cosas bien Du Bois hay como un libro de él publicado los libros más importantes de él no están traducidos Oliver Cox hay un solo libro publicado de Oliver Cox y él tiene no sé como ocho libros Cedric Robinson el libro marxismo negro nunca ha sido publicado nunca ha sido traducido yo hice un número especial sobre marxismo negro en el número 28 de tabula raza la revista tabula raza lo puedes meter en google y poner revista tabula raza el número 28 y ahí sale artículos sobre marxismo negro y hay una introducción mi escrita allí que discuto todo esto que les estoy contando aquí y ahí tradujimos el primer capítulo del libro marxismo negro de Cedric Robinson el primer capítulo del libro eso es un libro como de cuatrocientas y pico de páginas una cosa así y tradujimos el primer capítulo por primera vez yo creo que es lo único que está traducido de Cedric Robinson es eso que publicamos hace dos meses y lo pueden bajar y mirarlo y claro Cedric decía que lo que se estaba expandiendo no era un sistema económico recuerdan mi ponencia el otro día Cedric decía eso mira lo que se expande no es un sistema económico es una civilización y él habla de una civilización en Europa en la época que los europeos llaman feudal ¿no? que se expande al mundo y trae consigo racialismo porque él dice que el racialismo ya estaba allí y lo que hace esa civilización al expandirse es consolidar el racialismo en racismo ¿bien? y él habla de una civilización que está destruyendo otras civilizaciones y impone esta otra donde ya las lógicas raciales están allí y llegan a las Américas y lo que hacen es continuarlas cosas que ya estaban ocurriendo dentro de Europa dentro de Europa había una serie de conflictos coloniales que eran constitutivos al racialismo europeo y Cedric Robinson menciona esto ahora hay gente trabajando estos temas donde por ejemplo la conquista de Al-Ándalus la conquista de Al-Ándalus es un primer momento de la expansión europea antes de las Américas donde en esa conquista es muy importante porque todos los métodos que vamos a usar en las Américas los ejercieron primero en la conquista de Al-Ándalus y hay un joven investigador andaluz que se llama Javier García Fernández que esperemos que lo podamos invitar para la escuela el año que viene donde él dice de una manera muy interesante él es un joven dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores pero está haciendo una tesis doctoral donde está planteando la tesis de que el momento que Marx identifica con ese momento primero de la acumulación originaria del capital que luego se va a superar etcétera que Marx lo identifica en la transición del feudalismo al capitalismo en el norte de Europa él dice Marx se equivoca porque Marx era no solamente eurocéntrico si nordoeurocéntrico estaba mirando todo desde allá del norte de Europa y ni siquiera se enteraba de lo que estaba pasando por el sur de Europa y lo que dice Javier es que el primer momento de la acumulación originaria del capital no fue en la transición del feudalismo al capitalismo sino en la conquista de Al-Andalus que fue ese primer momento de despojo de tierra de comunidades musulmanas que fue luego donde no había propiedad privada y luego le entregan las tierras a los conquistadores constituyendo propiedad privada y al mismo tiempo constituyendo campesinos desposeídos que ya no tienen acceso a la tierra que ahora tienen que trabajar como jornaleros vendiendo fuerza de trabajo y dice que el primer momento de la acumulación originaria no fue del feudalismo al capitalismo sino de una forma de producción asiático-africana que era Al-Andalus Al-Andalus no era feudal Al-Andalus está en el sur de Europa en el sur de España la civilización musulmana que estuvo ahí 800 años Al-Andalus no era feudal el feudalismo era europeo en el norte entonces dice no fue una transición Marx se equivoca si tú lo miras desde el sur de Europa el primer momento no fue ese fue en la conquista de Al-Andalus donde se genera el jornalero desposeído de sus tierras que se ve obligado a vender fuerza de trabajo a latifundista y ahí se crea el latifundio capitalista y dice que y claro las narrativas contra el moro y contra el judío ya eran proto-racistas racialistas y todos esos métodos de colonización que usaron en la conquista de Al-Andalus se la trajeron para las Américas la encomienda ¿se acuerdan de la encomienda? no fue inventada en la conquista de las Américas la encomienda fue el método que usaron para someter a formas de trabajo coercitivo y a la conversión forzosa a judíos y musulmanes en la conquista de Al-Andalus la encomienda empezó en la conquista de Al-Andalus y luego la trajeron para acá y la implementaron con los indígenas en las Américas la relación entre la conquista de Al-Andalus y la conquista de las Américas es impresionantemente similar porque los métodos que desarrollaron allá fueron los que se trajeron para acá hasta la quema de bibliotecas hasta eso se lo trajeron para acá pues le quemaron las bibliotecas a los musulmanes para que tengan una idea de cuán la desigualdad civilizatoria en términos de producción de conocimiento entre la civilización musulmana y la Europa de la cristiandad de esa época la biblioteca de Córdoba bajo Al-Andalus tenía medio millón de libros la biblioteca de Granada bajo Al-Andalus tenía 250.000 libros la biblioteca más grande de la Europa de la cristiandad en esa época no llegaba a mil libros no llegaba a mil eso te dice algo de cómo esa Europa oscurantista esa Europa de la cristiandad esa Europa feudal se relacionaba con el conocimiento y cómo la civilización musulmana le llevaba una gran ventaja en esa época en tecnología ciencia producción de conocimiento etcétera y por eso es que la ciencia moderna fue un extractivismo epistémico del hombre blanco occidental sobre los conocimientos de los musulmanes de la ciencia que desarrollaron en la civilización musulmana que se lo apropiaron y luego aparecen ellos como los originarios los que se inventaron tal o cual teoría ¿no? Copérnico es un buen ejemplo que celebramos ahora los 500 años y Copérnico lo que hizo fue plagiarse la escuela de Damasco que había probado ya todas las fórmulas de Copérnico y todo 300 años antes que él o sea que el extractivismo epistémico viene desde la conquista de Andalus viene bien atrás y han practicado eso todo el tiempo y lo han hecho con otras civilizaciones que han conquistado no solamente no solamente es que van a saquear materialmente los pueblos a quitar recursos a explotar recursos naturales a explotar super explotar las poblaciones forzadamente en trabajo coercitivo o en trabajo asalariado indignante ¿no? sino que encima de eso viene el extractivismo epistémico saqueando los conocimientos de los pueblos y transfiriéndolos al norte global y luego en la historia de la ciencia lo que aparece es un hombre blanco occidental que se inventó tal o cual cosa y todo eso es una cantidad de mentiras impresionantes habría que hacer una nueva historia de la ciencia para que tengamos otra visión de qué fue lo que pasó porque la visión que tenemos es impresionante nosotros nos creemos que que la ciencia tú vas a la escuela primaria o a la escuela por eso la importancia de la descolonización si nosotros tenemos proyectos de izquierda con epistemología de derecha es que no vamos para ningún lado porque vas a repetir y reproducir muchas cosas contra las cuales estás luchando entonces necesitamos un proceso de descolonización de todas esas cosas historia de la ciencia por ejemplo mira la historia de la ciencia está llena de extractivismo epistémico donde le han robado ideas a media humanidad y aparece siempre un hombre blanco por allí que él es el origen de la teoría tal o cual y cuando tú te pones a examinar un poco la historia de estas cosas te das cuenta oye pero esto lo dijeron en la India 600 años antes fulano sultano y empiezas a encontrar los nombres de la gente y te quedas sorprendido entonces pongo esto de ejemplo porque es parte de lo que ha ocurrido con el marxismo negro el marxismo negro ha sido en cierto sentido saqueado por otros marxistas entonces hay un extractivismo epistémico del marxismo negro por otros marxistas no sé si me sigue entonces el marxismo negro no ha tenido vamos a poner así una no hemos hecho justicia con el marxismo negro sino que hemos hecho una gran injusticia y hemos reproducido los mismos esquemas ahora desde la izquierda los mismos esquemas de la derecha pero que lo haga alguien de derecha ya uno se lo espera pero que venga alguien de izquierda a hacerlo coño pero encima de colonial ay 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 entonces la cosa es ya perverso entiendes entonces yo no estoy diciendo que le damos los marxistas negros solamente por justicia epistémica es porque tienen allí categorías de pensamiento que nos ayudan a entender mejor lo que está pasando y lo que nos está pasando visto desde la corpopolítica y la geopolítica del conocimiento del sur global porque la acumulación de capital allí no opera igual que en el norte global y eso ellos siempre apuntaban y llamaban la atención de eso entonces en la mirada eurocéntrica todo es etapismo pero en la mirada ya desde la periferia fuera del eurocentrismo estas cosas no son etapistas estas cosas están allí y se siguen repitiendo y entonces la temporalidad no es lineal es cíclica porque lo que tenemos es procesos de acumulación de capital que siguen repitiendo unos esquemas violentos y despóticos en la periferia que no ocurre con los obreros metropolitanos por eso ellos viven otra cosa y por eso muchos de ellos no entienden cuando se les reprocha el tema del racismo porque ellos viven privilegio racial viven un capitalismo que si bueno luchan por mejorar su situación o lo que sea pero ya en términos del saqueo hacia el sur global que hacen su propio estado y su propia burguesía no tienen ninguna solidaridad con eso porque ellos eso no les da ninguna relevancia eso como que no se entera con eso eso no es mi historia y entonces participan de una reconciliación con sus propias burguesías y con sus propios estados imperialistas entonces mencioné la acumulación de capital capital mencioné el concepto de colonismo interno mencioné la relación de raza y clase como en todas esas esferas estas teorías del marxismo negro estaban ya aportando otra visión mencioné la periodización del capital financiero que hace Oliver Cox de las diferentes de los ciclos que va de Génova Amsterdam Londres Nueva York del capital financiero y lo otro que es importante es que si tú lees Oliver Cox el capitalismo siempre fue financiero es decir esta idea de Lenin de que primero hay un capitalismo comercial que luego pasamos al industrial y que luego pasamos al financiero cuando tú lees el imperialismo fase superior del capitalismo cuando tú miras eso otra vez las etapas el capitalismo fue comercial después fue industrial y después fue financiero Oliver Cox dice no el capitalismo siempre fue financiero desde el primer día lo que pasa es que la explotación del trabajo se daba con diferentes formas de trabajo que no era el trabajo salariado única y exclusivamente entonces si tú no ves industrialización y trabajo salariado en el siglo XVI como en el XIX no quiere decir que allí no hay capitalismo allí hay capitalismo también y si en el siglo XV también y entonces reformula la visión del capitalismo porque entonces el capitalismo no es un modo de producción es un modo de acumulación bien y como modo de acumulación ha sido siempre desde su inicio el capital el capital financiero ha tenido la hegemonía sobre las otras formas del capital y es una constante del capitalismo entonces dice el capitalismo financiero es el capitalismo y ha estado allí desde el primer día y ha estado como la forma predominante del capitalismo desde sus primeros días hasta hoy rompe toda la visión etapista etcétera que desde Europa se tiene de ese mismo sistema si tú lo ves desde la periferia tú ves otra cosa ¿no? entonces si lo ves desde Europa aparece como etapas pero si tú lo ves desde la periferia cuando los colonizadores imponen el capitalismo en sus colonias destruyen lo que había antes e imponen el sistema capitalista desde el principio vienen con capital transnacional capital financiero desde el primer día ya desde el siglo las américas del siglo XVI en otros lugares desde antes pero llegan con todo eso y la etapa de capitalismo eso que decía de capitalismo competitivo era monopólico el capitalismo siempre fue monopólico nunca fue competitivo es decir el capitalismo y el capital financiero siempre desde el primer día que buscaban monopolizar mercados por eso era que le prohibían a las colonias poder comercial con otros imperios porque ellos lo que hacían era monopolizar mercados el capitalismo es sobre todo un sistema de monopolizar mercados no de capitalismo competitivo mirado desde el centro metropolitano tú ves que hay una competencia de capital entre Francia Inglaterra y tú dices capitalismo competitivo ¿no? y tú te crees que esa es la etapa competitiva del capitalismo pero si te vas a la periferia ¿desde cuándo esto es competitivo? si desde la periferia ellos llegan y te cercan la posibilidad de tu mercadear con nadie ellos ponen un monopolio en el mercado donde quieran que colorizan y si la periferia es el 80% de la humanidad entonces y el centro es el 20% entonces ¿qué caracteriza el capitalismo? ¿lo que pasa en la mayoría del planeta o lo que pasa en la minoría del planeta? ¿me sigue? entonces estamos haciendo definiciones a partir de lo que pasa a una minoría de la población del planeta le hablamos de la transición del capitalismo competitivo al monopólico bueno eso será cierto si tú lo miras desde allá porque allá competían pero acá acá desde cuando ellos lo que hacían era monopolio a todo lo que da hasta el día de hoy intentan monopolizarlo todo y eso lo decía Oliver Cox o sea que la mirada de un marxismo negro ¿no? de los mismos procesos te lleva a otra conceptualización muy distinta a la que hicieron los marxistas eurocéntricos del siglo XX yo creo que queda obvio cuando si tú estás en Rusia y Rusia es un imperio ¿no? o si tú estás en Francia claro ahí hay competencias de capitales y eso se ve claramente pero si tú estás en la colonia de Francia ¿no? o en la colonia de Rusia ¿dónde está el capitalismo competitivo? ¿en qué etapa está eso? o sea nunca ha sido siempre una constante monopolizar los mercados del mundo y de la periferia nunca hemos estado en la etapa del capitalismo competitivo no ellos están todo el tiempo tratando de monopolizarlo todo y en la colonia olvídate tú no podías comercial con nadie estaba prohibido entonces eso te lleva a otra visión del capitalismo que el ah no pero la clase va primero que la raza y todo esto ¿no? esta cuestión pero no pero si tú lo ves desde la periferia la raza y la clase han ido toda la vida así y si eso es lo que vive el 80% de la humanidad y eso es lo que forma el sistema capitalista ¿no? y el 80% de la gente que está en ese sistema vive todo otro entonces ¿cuál de las teorías te da cuenta mejor de lo que está pasando? ¿cuál vamos a usar? ¿la del 20% o el 80% ¿me entiendes? entonces ahí es donde el marxismo negro yo lo veo como una una un marxismo decolonial que nos hace pensar en un marxismo que está más próximo a nuestras realidades que ese marxismo que importamos de la de los marxistas europeos oye que no estoy culpando a los marxistas europeos de que hayan pensado eso lo piensan así porque ellos están allí y lo ven desde allí ¿ves? o sea nadie tiene la culpa de donde nació ¿vale? o sea tú te asiste allí tú lo ves desde allí y ya pero ¿por qué nosotros que nacimos acá tenemos que estar pensando como los que nacieron allá? ese es el tema yo no estoy aquí juzgando de que ah Lenin mira para allá no Lenin lo vio desde donde lo vio y desde donde lo vio bueno era correcto que hubiera él lo viera en esa transición porque allí había capitalismo allí competían unos con otros pero desde acá el capitalismo ha sido todo el tiempo financiero todo el tiempo transnacional y todo el tiempo monopólico y todo el tiempo racista todo el tiempo desde el primer día hasta el día de hoy entonces ¿cómo vamos a teorizar esto? ¿cómo hacen los marxistas occidentales o como hacen los marxistas negros? ¿qué da más cuenta de la experiencia de la humanidad? ¿lo que nos dicen los marxistas negros o lo que nos dicen los marxistas europeos? lo dejo como pregunta gracias bueno muchísimas gracias Ramón fue interesante reflexiones va a haber espacio para dos preguntas concretas si alguien quiere hacer una de esas dos preguntas ¿dónde están la gente del vamos a ver Buenas tardes a todos. En esta dinámica de la revolución bolivariana, exploro el tema de... Mi nombre es Raúl Medina. En el tema de la acumulación, estudiando la teoría de transformación de Presby. Y si lo pensamos como un sujeto pueblo que realiza el sistema de acumulación, en vez de un sujeto burgués, la visión cambia. El tema que trata, el tema es cómo evitar la violencia del que se le está cambiando su sistema de acumulación que ha sido, durante siglos, el empleado. O sea, la pregunta en sí es cómo el sujeto pueblo puede generar un sistema de acumulación nuevo en esta realidad, en el concepto venezolano, que tenga la capacidad de organizarse para evitar la violencia que viene o que está ocurriendo actualmente. Buenas tardes. Mi nombre es Meviu Gueto. Quizás más bien un comentario, una reflexión en torno a estos diferentes enfoques y diferentes acentos que los marxistas negueros han dado a la lectura de la diferencia de experiencias y vivencias a partir de la opresión. Que en el caso de, por ejemplo, Fanon, en el caso del propio Dubois y todo el humanismo de Césaire, el acento para reflexionar sobre todos estos elementos es la propia subjetividad. Es decir, si podemos pensar en todos los procesos del modelo de producción y acabar todo el énfasis economicista que se le dio al marxismo en el siglo XX, sin pensar en los procesos de cambio interno del sujeto racializado u oprimido, el sistema va a quedar igual. Es decir, hay que revisar el lugar llamado del no ser y del ser o ese humanismo que prediga el occidente que no es nunca ningún humanismo o toda esta doble moral que el propio Dubois revisa lo que después Eric William también trabaja en el desmontaje de la trata negrera. Si ese trabajo del oprimido, del sujeto racializado, a lo interno no se revisa, podemos cambiar cualquier modelo de producción, cualquier modelo capitalista y no va a pasar absolutamente nada porque nos vamos a seguir creyendo que no podemos, que el sujeto hombre blanco occidental es el que puede hacerlo. Entonces, estos marxistas, además de que se invisibilizó su trabajo, ellos renunciaron a la militancia de sus partidos comunistas, el caso más emblemático para mí es el de Cesaire, y igualmente eso no fue dentro de las internacionales, dentro de los procesos de militancia socialista, no, tampoco fue visibilizado. Entonces, hay una ruptura también dentro de ese modelo de izquierda militante, donde la cuestión negra, como se llamó en su momento, también se invisibilizó. Entonces, la reflexión es como en países como América Latina, donde quizás esta idea de lo blanco y lo negro no es tan clara porque somos mestizos, porque somos iguales, este cuento que nos creímos, cómo hacer que esta subjetividad, donde hacen énfasis estos marxistas negros, realmente se ponga el acento ahí para poder cambiar, digamos, todo lo demás. Sí, definitivamente. De hecho, yo no sé si tú estuviste aquí el lunes, porque yo el lunes hice más énfasis por ahí, por el lado de la subjetividad, por el lado de transformar nuestra subjetividad, nuestra manera, los valores, no hay revolución sin cambio en su... ¿Perdón? No hay revolución, eso yo lo traté en mi charla el lunes, de que no hay revolución sin una revolución cultural de los valores, la subjetividad y eso está definitivamente en el pensamiento crítico del sur global y yo contrasté la otra vez el socialismo del norte global con el del sur global y como el socialismo del norte global ponía énfasis en la parte material, la parte de la tecnología, reducían fuerza productiva a tecnología y entonces creían que mecánicamente a mayor riqueza material y a mayor tecnología y avance tecnológico más radical y más se transformaba la subjetividad de la gente y resulta que no es así. Resulta que tú puedes tener toda la materialidad y todos los incentivos materiales que tú quieras, pero si no hay un cambio en la subjetividad, no hay revolución. Lo que estás haciendo es produciendo cada vez más sujetos con mentalidades capitalistas, ¿entiendes? Entonces, y eso yo mencioné que mencioné aquel momento a Mao y al Che Guevara que enfatizaban en este elemento de la revolución cultural, de los incentivos morales sobre los materiales, de la transformación de subjetividad, de los valores, etcétera, porque no hay, que si te quedas en el marxismo soviético de los incentivos materiales y los dos le hicieron una crítica a la economía política marxista soviética estalinista, los dos hicieron manuales de crítica a la economía política de los soviéticos. Los dos, cada uno por su cuenta. Y es muy interesante porque los dos llaman la atención a este problema, cómo esta gente tiene una visión reduccionista, reduccionista económica y mecánica, la noción mecánica de ser humano. Pero eso tiene que ver todo con, porque los marxistas negros, tú lo acabas de señalar muy bien, gente como M.C.C.R., gente como Fran Fanon, el mismo Du Bois, siempre ponían énfasis en el tema de que no es solamente que han hecho grandes contribuciones a entender cómo funciona el capitalismo y todo eso, sino también que han hecho grandes contribuciones para cómo descolonizarnos de aquí. O sea, la descolonización mental, gente como Fran Fanon, en su libro Pie Negra, Máscara Blanca, yo se lo recomiendo, le danse eso, eso es un libro fabuloso de descolonización de la mente, ¿no? Y lo mismo Malcom X, Malcom X era otro que tú lo lees, aunque él no era marxista, pero hizo su obra y lo que más impactó fue el tema de la descolonización mental, que producía su trabajo y enfatizaba en eso, Du Bois también, o sea, no hay revolución sin revolución cultural, sin transformación de la subjetividad, si seguimos repitiendo los esquemas del sistema, ¿no? Que los esquemas capitalistas, racistas, patriarcales, etcétera, entonces el problema es que te entrampas ahí y cuando abres los ojos estás reproduciendo todo contra lo cual estás luchando, entonces esto no es un tema folclórico, identitario, de que vamos ahora a reconocer identidades y qué sé yo, esto es un tema central porque si no nos descolonizamos de todas esas estructuras de dominación y de esas estructuras de dominación que se epidermizaron, ¿no? Que se incrustaron en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pues mira, no vamos para ningún lado porque en realidad lo que estamos haciendo es lo que vamos a hacer es reproducir nuevamente todo contra lo cual estás luchando. Eso yo lo traté con mucho más detalle en la primera, en mi primera charla, pero gracias por mencionarlo porque Fran Fanon y César, por ejemplo, son centrales a esta discusión y son muy desconocidos. Al compañero anterior le quería decir que mira, hay una escuela de pensamiento de economía política de negros de Trinidad que se conoce así como la escuela de pensamiento de economía política de Trinidad. Negros de Trinidad, ustedes lo tienen a no sé cuántas aquí al lado, pero está lejísimo, está geográficamente al lado y mentalmente en el otro lado del planeta. ahí hay un acervo de pensadores súper potentes de marxistas negros impresionantes, no solamente es Oliver Cox, es Eric Williams, es toda la escuela, Bedford, podemos ir sobre la lista, tiene una escuela de pensamiento de economía política marxista pero súper potente y nada de eso está traducido. El libro de Eric Williams sí, Capitalismo y Esclavitud. Ustedes conocen ese libro, Capitalismo y Esclavitud, Eric Williams, fue su tesis doctoral en Oxford en 1941. Se llama Capitalismo y Esclavitud, está traducido, de hecho lo pueden hasta googlear el PDF y bajarlo porque está accesible. Traficante Sueño lo puso online, lo volvió a publicar y lo puso online y lo pueden descargar. Y es un libro, es un clásico del marxismo negro pero es un clásico de la historia mundial porque él muestra cómo toda la industrialización o la llamada industrialización industrial, entre comillas, en Europa, en Inglaterra, en el siglo XIX estaba montada sobre las plantaciones y la esclavitud de las plantaciones británicas en el Caribe. Es decir, las dos cosas eran las dos caras de la misma moneda. El capitalismo funcionaba y se constituía en estas dos caras. Acá esclavitud, allá trabaja asalariado pero la plantación azucarera en el Caribe era la condición de posibilidad de la acumulación de capital que permitía la industrialización de Inglaterra. Y eso lo demuestra pero no solamente teóricamente sino empíricamente en su trabajo capitalismo y esclavitud. Entonces, esas son cosas bueno, bastante de estos trabajos de todos estos marxistas negros o sea, el mismo Eric William que es de los pocos que ese libro ha sido publicado porque los cubanos hicieron una edición fueron los primeros que lo tradujeron y luego se reprodujo el libro en diferentes editoriales pero todavía tú preguntas tú conoces Eric William Capitalismo y Esclavitud y poca gente lo ha leído o lo conoce. Donde ahí también se rompe con la idea de una evolución de modos de producción donde ahí tú tienes cómo la esclavitud es una forma de trabajo que forma parte de la acumulación de capital del capitalismo es decir, una esclavitud capitalista no es una esclavitud que pertenece a un modo de producción del pasado sino que es una esclavitud que está insertada en el presente como parte del capitalismo que usa formas coercitivas violentas y despóticas en la periferia en oposición a las formas democráticas de trabajo libre asalariado en el centro ¿entiendes? Entonces ahí se hace un contraste enorme y el libro de Eric William fue de los primeros que apuntó a este asunto de hecho yo diría que Oliver Cox sin Eric Williams no hubiera llegado a donde llegó o sea Oliver Cox es el teórico del sistema mundo y sin Eric Williams Oliver Cox no hubiera teorizado el sistema mundo y William leyó a Dubois que era anterior a él mismo William leyó a Dubois que Dubois ya estaba escribiendo desde fines del 19 principio del 20 todo esto y en los años 30 produjo el otro de Trinidad que también es muy importante es CLR James ese es otro marxista negro súper importante pero de ese no hay casi nada traducido bueno los jacobinos negros es lo único que yo he visto traducido que lo tradujeron recientemente por México conocen los jacobinos negros porque la tesis de él de Williams es porque toda la tesis eurocéntrica es que la revolución francesa es la gran revolución y que la revolución francesa produjo a la haitiana la haitiana es como un derivado de la francesa y él hace un libro que muestra al revés la revolución francesa se radicalizó con la haitiana la revolución haitiana empezó mucho antes que la francesa y la francesa se radicaliza con la haitiana o sea él hace un análisis histórico impresionante hablando de los marxistas de los jacobinos negros y y dando una visión totalmente crítica de la visión eurocéntrica de la revolución francesa y muestra por ejemplo como por ejemplo el concepto de igualdad de la revolución francesa mentira era igualdad para los blancos no era igualdad para la gente de las colonias entonces lo que él muestra es como la revolución haitiana es la que pone el concepto de igualdad de una manera más radical que la francesa porque era un concepto de igualdad que era realmente igualdad para todos independientemente del tema de origen o sea supera la noción de raza que la revolución francesa no superaba y además empujó a la francesa a abolir la esclavitud aunque sea por unos años porque sabemos la historia la revolución haitiana radicaliza a la francesa y la francesa terminó por tener que reconocer la abolición de la esclavitud en todas las colonias y eso duró ocho años cuando vino Napoleón la restauró y se fue detrás de la cabeza de los haitianos sobre todo Toussaint de Overture que terminó un calabozo en Francia pero no pudieron con la revolución haitiana que fue la primera república independiente de las de las Américas con un concepto de igualdad mucho más radical que cualquier cosa en la época ya la revolución o sea los americanos tenían en la constitución ya emplasmado allí el tema totalmente las diferencias raciales o sea de cómo los derechos de la constitución solamente para los blancos o sea lo pusieron así por escrito en la propia constitución el que no sea blanco esta constitución ni la mire ni la lea porque no no tiene que ver contigo tú estás del otro lado estos derechos no aplican a ti ¿no? entonces en cambio la revolución haitiana pone por primera vez una constitución radicalmente distinta a todo lo que cualquier cosa de la época incluyendo la francesa entonces menciono esto porque toda esta literatura de marxistas negros está totalmente invisibilizada escondida y las aportaciones son enormes que no es porque no es un tema de de reconocimiento solamente es un tema más allá es que han aportado categorías de pensamiento crítico que son fundamentales para nosotros hoy por eso que hay que hay que leerlos pero bueno muchas gracias aplausos gracias